Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Espero y estén pasando un hermoso día. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Muy agradecida que estén aquí acompañándome en una compra más de la farmacia de CVS. Cabe mencionar que es una compra aplicando 100% cupones digitales. Les estaré dejando los desgloses detallados. Les muestro los cupones que estaré combinando. Siempre les invito a quedarse hasta el final del video. Si todo sale bien, si aplican los cupones, me dan las recompensas. Esta será una compra espectacular. Cabe mencionar que aquí les estaré dejando esta información por si ustedes no lo saben o si ya lo sabían, yo me acabo de enterar. Como saben, a partir de enero del 2024, CVS nos cambió el circular que ahora está por dos semanas, el circular quincenal. Y de hecho yo no noté ningún cambio para esta semana porque las ofertas dicen lo mismo. Por ejemplo, gastas 30 dólares, recibe 10 en ICB, límite de uno por tarjeta por semana. Pero al llegar a la tienda me encontré con que las etiquetas dicen que esta semana de ofertas culminan el 17. Que si las ofertas están corriendo igual como las semanas anteriores, deberían indicar hasta el 24 de febrero. Entonces eso llamó mi atención y le pregunté a la cajera que si es que CVS va a regresar al circular que nos daba que cada semana eran ofertas diferentes y ella lo que yo le entendí es que este cambio va a suceder nada más cuando sean temporadas. Por ejemplo, estamos esta semana, es la semana que se celebra el San Valentín. Entonces las promociones van a correr nada más por una semana. Entonces hay que estar al pendiente cuando sea la Pascua o Navidad, ya que no va a ser igual que el circular va a correr por ambas semanas. Entonces hay que estar muy al pendiente que es lo que sucede porque yo realmente me confía y por eso se lo dejé saber de esta forma en el circular. Entonces estas ofertas de esta semana en sí son del 11 al 17. Vamos a estar al pendiente el día jueves para ver si nos dan otro circular o si será el mismo. Vamos a dar inicio aquí con la compra y voy a comenzar con la oferta de los productos Shea Moshore. Se incluyen los del cuidado del cabello, productos que son para el baño, productos para bebé. La oferta dice que al gastar 20 dólares CVS no regresa 10 en ICB. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Yo aquí me voy a estar llevando esta botella de shampoo que el precio regular es de 13.99 pero aquí también están los productos que son para los niños por si a ustedes les interesa ahí están ya marcados con las etiquetas. Para completar me voy a estar llevando este producto el shampoo que es de caballero. El precio regular es de 8.99. Entonces realizamos la matemática. Un producto 13.99, otro producto a 8.99 en los dos son 22.98. En la aplicación de CVS tenemos este cupón manufacturado digital de 3 dólares en la compra de un producto Shea Moshore. Al aplicar estos tres en descuento toca pagar 19.98. CVS regresa 10 en ICB. La compra queda por 9.98 haciendo cada producto a 4 dólares con 99 centavos. Si usted tiene algún cupón personalizado que aplique a los productos lo puede combinar para que les queden más económicos. Adicional, si ustedes tienen cuentas en las aplicaciones como ser ShopMew, verifiquen porque ahí tenemos este reembolso de 3 dólares en un producto Shea Moshore. Así que al pagar yo voy a escanear mi recibo con esta aplicación. Voy a hacer el reclamo de estos 3 dólares por el producto que no estoy dando cupón. Si me regresan estos 3 dólares. Adicional, en Fetch tenemos un reembolso que nos dice que al gastar 20 dólares en productos de la marca Unilever del cuidado del cabello nos están regresando 3 mil puntos que equivalen más o menos a 3 dólares. Aquí a mí ya nada más me faltan 4.94 porque la semana anterior hice una compra en productos 3M. Así que ya con estos productos completos esos 20 dólares. Si ShopMew me regresa 3 y Fetch otros 3 serían 6 dólares por parte de estas dos aplicaciones. Al final la compra me quedaría por 3.98 haciendo cada producto a 1 dólar con 99. Otra oferta que voy a realizar es donde están participando los cosméticos Covergold. Dice que al comprar 2 CVs nos regresa 5 en ECB. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Acá encontré los lapicitos delineadores pero esta semana encontré también las paletitas de sombras que tienen precio de 5.59 así que me voy a estar llevando dos de estos productos. Realizamos la matemática 2 a 5.59 total a pagar 11.18. Si usted tuvo la oportunidad de adquirir cupones la semana del 11 de febrero en el libro El Seic llegaron cupones para cosméticos Covergold que es para el ojo con valor de 3 dólares. Usted puede dar dos de sus cupones. Yo en lo personal no compré el periódico porque consideré que no venían buenos cupones así que me ahorré ese dinero. Voy a estar aplicando el cupón que nos dieron en la aplicación de CVs de 2 dólares en un cosmético Covergold que nos aplica a este que es para el ojo y tengo el cupón misterioso que nos asignó el sistema de CVs de 4 dólares la semana del 4 de febrero que a mí se me expira hoy 11 de febrero. Entonces en estos dos cupones son 6 en descuento. Espero pagar 5.18. CVs me regresa 5 en ICB. La compra queda por 18 centavos haciendo cada cosmético a 9 centavitos. Entonces aquí está si les interesa hacer el especial. De paso si tienen cuenta en Shopmium ahí tenemos el reembolso de 2 dólares que aplica a un cosmético a Covergold que es para el ojo. A mí siempre me gusta escanear los productos y en esta ocasión les comento que yo estuve escaneando aquí y estas tonalidades estas dos paletitas que tenemos aquí indican que no está aplicando para este reembolso. Entonces por eso es importante que si usted va a hacer algún reembolso escanee los productos. Acá usted viene a la aplicación encuentra el reembolso. Si usted quiere escanear el producto va a la parte de abajo aquí donde dice activado y donde aparece esa barrita usted le da clic y ahí le muestra la cámara donde usted puede escanear el producto y ahí le indica si le está aplicando o no el reembolso. Bueno entonces aquí yo voy a escanear mi recibo con esta aplicación porque como sea llevo los SheaMushure. Si me regresan esos dos dólares entonces prácticamente quedarían gratis y con ganancia. Pero vamos a ver qué sucede ya al momento de pagar. Otra oferta que tenemos esta semana es en el gel de baño de las marcas SAPSO y Iris Spring. Son las botellas de 20 onzas. Están en promoción a 2 por 11 dólares. La oferta es compra 2 recibe 2 en ICB es límite de 1 por tarjeta. Así que aquí yo voy a estarme llevando de hecho miren ahí dice límite de 1 por tarjeta por semana. Pero bueno vamos a ver qué pasa. Yo estoy con mis dudas para la próxima semana. Bueno aquí yo me voy a estar llevando un Iris Spring y un SAPSO pero si usted quiere llevarse dos Iris Spring o dos SAPSO ahí ya es decisión suya ya que son preguntas que también suelen suceder cuando tenemos este tipo de ofertas o promociones. Siempre y cuando participen de la oferta usted puede mezclar los productos. Bueno me llevo dos productos serían 11 dólares. Tal y como se nos anunció en el circular nos dieron el cupón manufacturero digital de 4 dólares en la compra de dos productos SAPSO o Iris Spring. Entonces al aplicar estos cuatro en descuento toca pagar 7 dólares pero CVS regresa 2 en ICB. La compra queda por 5 dólares haciendo cada producto a 2 dólares con 50. Si usted tiene algún cupón personalizado de CVS que aplique a los productos lo puede combinar. Yo más adelante les estaré mostrando cómo realizaré mi compra. Ahora me encuentro aquí en la sección de los productos del cuidado oral ya que esta semana tenemos en promoción pasta dental Colgate Optiway. Esta es de 4.2 onzas. También se incluyen las Colgate 2 en 1, las Colgate Max. Están marcadas en promoción a 3.99. Vamos a estarnos llevando dos productos. Entonces realizamos la matemática 2 a 3.99. Son 7.98. Tal y como se nos anunció en el circular nos asignaron el cupón manufacturero digital de 7 dólares en la compra de dos pasta dental Colgate. Al aplicar estos 7 dólares paga 98 centavos quedando cada producto a 49 centavitos. Así que aquí está esta opción si quieren venir a CVS por producto del cuidado oral Colgate. También esta semana hay oferta en pasta dental Crest, Red y White, las Pro Gel, Complete, Cepillos, Oral-B. Entre ellos están los Vivi, Sensi Soft. Estos que participan usted los verán marcados aquí en CVS con estas etiquetas a 3.99. La oferta dice compra 3, recibe 5 en ICB, límite de 2 por tarjeta. Entonces aquí tenemos las pastas dental. También acá están marcados los cepillos. Yo en lo particular me voy a estar llevando las pastas dental Crest 3G White de 2.7 onzas que son las que están marcadas en promoción a 3.99. Por 3 un total a pagar 11.97. Enhorabuena nos asignaron el cupón manufacturero digital de 5 dólares en la compra de tres productos gruesos oral B y está aplicando para estos productos. Así que al aplicar 5 en descuento paga 6.97, CVS le regresa 5 en ICB, la compra le queda por 1 dólar con 1.97 haciendo cada producto a 65 centavitos. Otra oferta que tenemos esta semana es la de los cosméticos Maybelline. Dice que al gastar 15 dólares, CVS le regresa 6 en ICB, es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión yo no voy a hacer la oferta, nada más voy a estar agregando un producto ya que lo necesito como relleno para llegar a la cantidad. Ya que tengo un cupón que es para mi compra y me estaré llevando un Babylips. El precio regular es de 4.99. En la aplicación, tal y como se nos anunció en el circular, nos dieron el cupón misterioso para cosméticos Maybelline. Es con valor de 3 dólares. Así que si usted nada más se quiere llevar un producto, pagaría 1.99 ya luego de aplicar este cupón. Pero en la aplicación de reembolsos de Ibota hay un reembolso de 2 dólares que es para cosméticos Maybelline, el labial. Ahí dice que excluye los Babylips y de hecho yo les hice el comentario en el plan de ofertas y hubo una persona que nos comentó que ella ya realizó una compra con estos productos y que en efecto el sistema le regresó los 2 dólares por comprar un Babylips. Entonces yo no sé realmente si al momento de pagar el sistema me vaya a tomar estos 2 dólares de ese reembolso. Si es el caso, entonces quedaría gratis. Pero como les he comentado, yo lo agrego porque lo voy a estar utilizando como un producto de relleno. Y muy bien, prácticamente esta es la primera transacción que voy a realizar aquí en CBS. Son 12 productos, 4 ofertas y 3 productos adicionales ya que por ellos no me van a regresar nada que sería por las Colgate Max y el Babylips. En esta ocasión tengo este cupón de 10 dólares de descuento en una compra de 70 y también tengo otro cupón de 20% en un artículo que esté a precio regular. Aquí los Shea Mushore, los Covergold y los Maybelline están a precio regular. No sé a qué producto se vaya a aplicar, pero no creo que me vaya a descontar tanto porque voy a estar rolando ICB. Entonces les voy a dejar el detalle de la compra. Tenemos dos productos Shea Mushore, el verde a 8.99, el otro producto a 13.99, dos Cosméticos Covergold a 5.59, son 11.18, los dos gel de baño Iris Spring y Sobs en promoción a 2 por 11 dólares, tres pastas dental Cress en promoción a 3.99, son 11.97, dos pastas dental Colgate a 3.99, son 7.98 y un Maybelline a 4.99. En los 12 productos el total a pagar antes de cupones es 70 dólares con 10 centavos. Ahora aplicaré los cupones que ya les mostré. Manufacturos digitales, 3 dólares para un Shea Mushore, 2 dólares para un Cosmético Covergold que es para el ojo, cupón de 4 en 2 para el gel de baño Sobs o Iris Spring, cupón de 5 en 3 para las Cress, cupón de 7 en 2 para las Colgate, el cupón misterioso que me dio la semana anterior el sistema de CVS de la semana del 4 de febrero para el cosmético Covergold que se me expira hoy, el cupón de 3 dólares que nos dio a todos esta semana del 11 de febrero para los cosméticos Maybelline de 3 dólares, mi cupón de 10 en 70, el de 20% ahí lo dejo con los signos de interrogación, así que es un total de 38 dólares en descuento, espero pagar 32 con 10 pero que recibo como recompensas, 10 dólares en ICB por gastar 20 en los productos Shea Mushore, 5 dólares por comprar los 2 Cosméticos Covergold, 2 dólares por comprar los 2 gel de baño el Sobs o Iris Spring, 5 dólares por comprar 3 productos Cress, hace un total de 22 dólares en ICB como recompensa, al final la compra espero me quede en 10 dólares con 10, haciendo cada producto a 84 centavos, pero como tengo los reembolsos que ya les mostré, los de Shop Mew que serían 3 de un producto Shea Mushore, si me dan los 2 del producto Covergold, ahí son 5 dólares, 3000 puntos por gastar 20 en FESH de los productos Shea Mushore, serían 3 dólares y si me dan los 2 dólares que nos dejaron saber ahí en los comentarios que están dando por el Babylips y Bota, entonces prácticamente serían 10 dólares en Raytegro, al final la compra quedaría por nada más 10 centavos, 12 productos, pero vamos a ver qué sucede ya al momento de pagar, pero mientras tanto les dejo la segunda transacción, siempre aplicando 100% cupones digitales, esta semana tenemos una oferta donde están participando productos de la marca Gillette y Venus, nos dice que al gastar 20 dólares, CVS le regresa 8 en ICB, es límite de 1 por tarjeta, acá tenemos incluidos los paquetes de rastrillos desechables, Gillette y Venus están en promoción, compra uno, lleva uno al 50% de descuento, pero hay otros productos, por ejemplo el Venus Smote está a 7,99, tenemos estos otros rastrillos Venus que están a 12,99, otros están a 9,99, usted puede identificarlos ahí con las etiquetas o si les interesan los productos para caballero, también aquí tenemos estos que están a 12,99, los Gillette Fusion Five a 9,99, los Gillette Mushroom están a 7,99 y por acá tenemos también marcados los paquetes de rastrillos desechables que están compra uno, lleva uno al 50% de descuento, bien yo aquí me voy a estar llevando estos productos, estoy agregando este Gillette Sensor 3, paquete de rastrillos desechables, el precio regular es de 8,99, un Venus Simply paquete de rastrillos desechables que vienen cuatro en el paquete, el precio regular es de 7,99 así que al ser el producto de menor valor es el que el sistema nos cobra el 50% de descuento, serían 3,99, para completar estoy llevándome el producto Gillette Mushroom que está a 7,99, en los tres productos el total a pagar antes de cupones es 20,97, verifiquen sus cuentas de CVS porque nos dieron cupones para estos productos, pero para estos rastrillos Gillette Mushroom, esta semana nos asignaron en hora buena el cupón de 3 dólares que aplica a este rastrillo y para los paquetes de rastrillos desechables también hay cupones en la aplicación de 3 dólares para el paquete de Venus y hay otro cupón de 3 dólares que aplica al producto Gillette, entonces son 9 dólares en cupón manufacturero, toca pagar 11,97, CVS regresa 8 en ICB, la compra queda por 3,97 haciendo cada producto a 1 dólar con 32 centavos, pero ahí si usted tiene algún cupón personalizado de CVS lo puede combinar para ver si les quedan más económicos, pero continuamos y ahora me encuentro aquí en la sección donde están los productos para el hogar, ya que esta semana tenemos la oferta de gastos 30 dólares en selectos productos, recibe 10 en ICB, es límite de 1 por tarjeta, en el circular usted puede identificar los productos que participan por medio del número de referencia de la oferta, a esta tienda que vine me encontré muchos productos que están en liquidación y son productos que están anunciados que son parte de la oferta, pero le recuerdo que en CVS si usted agrega estos productos que están en liquidación no le van a dar la recompensa porque están excluidos, tenemos estos paquetes de Gainflins, dice que tienen un 25%, están a 5,89, si yo agrego ese producto no me van a dar la recompensa porque está en liquidación al igual que este otro paquete de Tidepods, miren tiene el 25% pero es liquidación al igual que estos productos Tide, hago ahí la referencia porque sé que hay personas que comienzan a aplicar cupones y a veces agarran estos productos creyendo que les van a dar la recompensa y no es así, de hecho aquí tenemos estos paquetes de Tidepods que también están en liquidación, así que aquí tendré que ir a escanear, que mal porque para las Gainflins esta semana nos dieron un cupón digital de 1.50 en la compra de uno pero bueno aquí están en liquidación así que tendré que cambiar el producto, voy a chequear a ver que otros incluyen, pero bien vamos a buscar solución aquí y me voy a estar llevando un paquete de Tidepods de 25 unidades, estas las fui a escanear y están marcando en promoción a 13.49 así que no están en liquidación al igual que estas están a 13.49 precio en promoción, me voy a llevar una, también esta semana están participando productos Bouncy, tenemos este paquete de 4 rollos que equivale a 8, están a 10.99, se incluye también el Charmin Essential de 12 mega rollos o si ustedes quieren agregar también el producto Charmin Ultra de 8 mega rollos también está incluido de la oferta, estuve chequeando y veo que estos Bouncy de 2 dobles rollos al igual que estos Charmin de 6 rollos, los Essential y los Charmin Ultra de 4 rollos están incluidos de la oferta están a 5.99, estos no están anunciados en el circular pero ahí en la web o por medio de la aplicación usted puede ingresar y verificar que productos incluyen de la oferta, entonces para completar yo me voy a estar llevando un paquete de Charmin Essential de 6 rollos y por acá tengo ya los productos así que daremos inicio con la matemática el paquete de Tide Pods a 13.49, el Charmin Essential de 6 rollos a 5.99 y el paquete de Bouncy de 4 dobles rollos a 10.99, en los tres productos el total a pagar antes de cupones es $30.47, aplicaré cupones manufacturer digitales, para el paquete de Tide Pods nos dieron cupón un cupón digital de $3 en la compra de uno, también tenemos cupones para el Charmin, este es con valor de $0.50 en uno y para el Bouncy también tenemos un cupón de $0.50 en uno, permítanme acá se los muestro si usted tiene estos tres cupones, en ellos son $4 en descuento, toca pagar $26.47, CVS regresa a 10 en ICVS la compra queda por $16.47 haciendo cada producto a $5.49, pero ahí si usted tiene algún cupón para su compra puede combinar con otras ofertas para ver si les quedan más económicos, así que aquí tenemos esta opción otra oferta que voy a realizar es la de los cosméticos Revlon y también se incluyen los Beauty Tools dice que al gastar $18, CVS nos regresa a 6 en ICVS, la oferta es límite de uno por tarjeta aquí a esta tienda que vine encontré las paletitas de sombra, estas tienen precio regular de $9.79, pero verifiquen sus cuentas ya que en el circular se nos anunció un cupón digital de $3, manufacturero, yo al momento no tengo ese cupón no sé si a ustedes se los asignaron, el único cupón que me dieron fue el misterioso que se anunció en el circular entonces por acá les estaré dejando el detalle de la compra, estuve verificando incluso en Shopmium para ver si nos habían colocado allí algún reembolso, pero no hay nada entonces me voy a llevar dos de estas paletitas de sombras a $9.79, son $19.58 nada más voy a aplicar el cupón misterioso que nos asignaron en la aplicación de CVS a partir del 11 de febrero, este con valor de $4 en un cosmético o Beauty Tools Revlon al aplicar estos cuatro en descuento paga $15.58, CVS regresa a 6 en ICVS, la compra queda por $9.58 haciendo cada cosmético a $4.79, esto por parte de CVS pero en la aplicación de FISH tenemos este reembolso de $4,000 al gastar $15 en cosmético Revlon entonces al pagar yo voy a escanear mi recibo con esta aplicación si me da esos $4,000 que equivalen a $4.00 adicional en iBota tenemos este reembolso de $4.00 que aplica al cosmético Revlon que es para el ojo, dice que se puede realizar máximo hasta en 5 productos entonces al pagar, si Vota me regresa estos $8.00 más $4.00 de FISH sería un total de $12.00 en recompensa al final la compra quedaría gratis más una ganancia de $2.00.42 esa ganancia que definitivamente viene a ayudar a pagar un poco la oferta de los productos para el hogar así que en esta segunda transacción, estas son las tres ofertas que estaré realizando y aquí tengo el cupón de $10.00 en una compra de $70.00 que de hecho se me expira hoy 11 de febrero, así que voy a aprovecharlo aquí con estos productos para el hogar al igual en esta cuenta tengo el cupón de 20% en un artículo pero no creo que me vaya a descontar tanto porque voy a estar rolando ECB les dejo el detalle de la compra el Charmin a $5.99 el paquete de Tide Pots $13.49 el Bounty a $10.99 los productos Gillette el paquete de racidos desechables a $8.99 el Venus $7.99 pero es el que el sistema cobra al mitad de precio serían $3.99 el Gillette Mastree a $7.99 los dos cosméticos Revlon a $9.79 son $19.58 en los ocho productos el total a pagar es $71.02 ahora aplicaré los cupones manufactureros que ya les mostré cupones de $0.50 tanto para el Charmin como para el Bounty cupón de $3.00 para el paquete de Tide Pots cupones digitales de $3.00 para el paquete de racidos desechables Gillette para el Venus y para el Gillette Mastree cupón misterioso de $4.00 para un cosmético Revlon que nos dio esta semana el sistema de CVS mi cupón de $10.70 el cupón de 20% en un artículo ahí lo dejo con los signos de interrogación son $27.00 en descuento espero pagar $44.02 pero que recibo como recompensas $10.00 en ECB por gastar $30.00 en productos participantes que sería por el Bounty, Charmin y Tide otro ECB con valor de $8.00 por gastar $20.00 en los productos Gillette y Venus y otro ECB con valor de $6.00 por gastar $18.00 en cosméticos Revlon hace un total de $24.00 en ECB la compra por parte de CVS espero me quede en $20.02. 8 productos haciendo cada uno de ellos a $2.50 pero si las aplicaciones de reembolso me dan lo que ya les mostré en este caso $4.000 por gastar $15.00 de los Revlon que equivale a $4.00 de Fesh más $8.00 en Ibota por comprar dos cosméticos Revlon ahí serían $12.00 en Raytegro al final la compra me quedaría por $8.00 con $2.00 haciendo cada producto a $1.00 pero vamos a ver que sucede al momento de pagar si se aplican los cupones y si me dan la recompensa tanto en CVS como estas aplicaciones así que voy a pagar y ya regreso para ver que tal nos fue en estas dos transacciones y muy bien ya pagué así que comenzamos con esta transacción que fue la última que realicé la de los Bounty les muestro aquí tenemos el producto TIE el Bounty el Charmin luego se muestran los productos Gillette el Mushroom luego están los paquetes de raciones desechables compra uno 1 al 50% y los dos cosméticos Revlon ahora vemos si se aplicaron los cupones digitales manufactureros 50 centavos para el Charmin 3 dólares de las TIE POT 50 centavos del Bounty los rastrillos desechables los Gillette y el Venus ahí están los cupones de 3 dólares el cupón de 3 dólares para el Gillette Mastery mi cupón de 10 en 70 cupón de 4 en cosméticos en esta transacción yo roleé un total de 24 dólares en ECB con unos centavos así que el cupón de porcentaje me quitó 56 centavos al final pagué 19.31 entonces si sumamos esas tres cantidades 24.15 más 56 centavos del cupón más los 19.31 que pagué ahí están los 44 dólares con 2 centavos de la matemática así que los cupones se aplicaron me cobraron los productos al precio ahora vemos si me dieron las recompensas tenemos un ECB con valor de 8 dólares por gastar 20 en los rastrillos Gillette y Venus otro ECB con valor de 6 dólares por gastar 18 en los cosméticos Revlon y también aquí me dieron otro ECB con valor de 10 dólares por gastar 30 en los productos participantes entonces aquí están los 24 dólares en ECB que yo esperaba recibir por parte de CVS ahora ya veremos cómo quedamos con los reembolsos en las aplicaciones ahora aquí quiero mostrarles el segundo recibo que fue mi primera transacción tenemos el Iris Spring y el Subso que están en promoción luego están las 3 pastas dental Cress en promoción las Colgate al igual en promoción el producto Maybelline los 2 cosméticos Coverball y por último están los 2 Shea Mushory vamos a ver los cupones aplicados manufacturó digitales 3 dólares para un Shea Mushory cupón de 5 en 3 productos Cress o Oral-B cupón de 2 dólares para un cosmético Covergirl cupón de 4 en 2 para los Iris Spring y Subso cupón de 7 en 2 pasta dental Colgate miren que en esta cuenta yo tenía el cupón de 3 en 2 productos Cress y también se aplicó tenemos cupón de 4 de los Covergirl de la semana anterior el cupón de 3 de los Maybelline aquí sucedió algo miren que no se me aplicó el cupón de 10 en 70 en esta ocasión me tocó pasar con la cajera porque la máquina donde uno paga solo no la tienen disponible yo le dije que me aplicara todos los cupones y todos los CV que tenía pero al final no aplicó el cupón de 10 en 70 entonces se puede decir que me quedó a pagar 7 dólares más porque se aplicó ese cupón de 3 de los Cress bueno aquí tenemos 5 por comprar 3 productos Cress o Oral-B también me dieron otro ECB con valor de 10 dólares por gastar 20 en los productos Shea Moshore vemos aquí que me dieron otro ECB este es con valor de 2 dólares por comprar los 2 gel de baño el Iris Spring y el Sobso y por último tenemos otro ECB con valor de 5 dólares por comprar los 2 cosméticos Covergirl entonces aquí están los 22 dólares que yo esperaba recibir de las 4 ofertas ahora permítanme porque ya escaneé los recibos con las aplicaciones y veo cuáles me dieron ya si me las dieron todas o si hace falta alguna tenemos aquí la primera esta es la de los 3000 puntos de Fesh por gastar 20 en los productos Unilever que es de los Shea Moshore así que aquí ya tengo mis 3 dólares de esa oferta y también escaneé aquí el recibo donde pague los Revlon pero me tocó darle corregir al recibo porque me indica que no estoy gastando toda la cantidad dice que me faltan 10 dólares con 4 así que le di corregir si usted nunca ha corregido un recibo aquí en la parte de abajo le sale la opción donde puede darle click ahí donde dice corregir el recibo usted escanea el producto coloca la cantidad de cuánto es lo que le salió en la matemática y ya luego le da enviar y hay que esperar puede demorar 24 hasta 48 horas para que realicen esa actualización así que vamos a ver si en el trayecto que estoy haciendo el video o cuando lo esté editando me asignan la recompensa ahora aquí con ibotta miren que escaneé el recibo este de los Revlon ahí están los 8 dólares de los 2 cosméticos y ese producto Bounty está aplicando según parece reembolso de 4 dólares dice que son 12 pero no me los han asignado aún dice que está pendiente como pueden ver aquí dice que está el pendiente entonces tengo que esperar esta recompensa todavía no me la han asignado según que serían 12 dólares no 8 dólares pero hay que esperar a ver qué sucede ya al momento que ellos chequen el recibo y revisen si realmente aplica o no al producto y con el Maybelline miren que aquí si me dieron los 2 dólares y era el que tenía la duda que me iban a asignar pero gracias a la persona que nos dejó saber porque ahí el reembolso dice que los excluye pero aquí lo está asignando el sistema ahora vamos a pasar con la otra aplicación que sería la de Shop Mew permítanme acá vamos a ver a revisar porque también ya escaneé el recibo de esta aplicación esperaba recibir 3 del Shea Mushore ahí está así que esa oferta del Shea Mushore recibí todas las recompensas y el que está al pendiente es el del cosmético Covergirl miren dice que está todavía en revisión así que esa sería otra recompensa pendiente entonces al momento tengo pendiente 12 dólares en ibotta que sería del Revlon y el Bouncy aunque para mí nada más serían los Revlon porque el Bouncy ese producto es para el reembolso es para el producto más grande pero vamos a ver qué sucede y aquí en Shop Mew serían 2 dólares del Covergirl y en Fetch serían 4 mil puntos de la oferta de los Revlon entonces prácticamente eso es lo que me queda al pendiente si todavía no me lo han asignado al momento que edite el video entonces les voy a dejar una actualización en el área de comunidad aquí en YouTube o en la página de maximizandotusahorros.com donde les dejo la publicación o si me siguen en Facebook ahí también les estaré dejando la actualización para ver si me regresan o no esas recompensas pero al momento así está quedando la compra esta compra donde pagué los productos Shea Mushore si la cajera me hubiera aplicado el cupón de 10 en 70 hubiera quedado gratis ahí pero lastimosamente en esta ocasión no me aplicó el cupón yo llevaba la cantidad no sé qué pasaría y hasta que ya llegué al carro fue que me percaté que no me había aplicado el cupón pero como les he dicho a veces se aplican cupones que no vienen al caso que no deberían de aplicarse y bueno en este caso se aplicó ese de 3 en 2 de los 3 así que fueron 7 dólares que me quedó a pagar más pero en comparación a si voy a otra tienda a pagar estaría pagando precio regular así que vamos a estar al pendiente del circular de CVS el día jueves para ver si serán las mismas ofertas o si nos cambian el circular por lo que me comentó la cajera así que ahí nada más para que tomen nota porque yo en el plan de oferta les dije que ese plan de ofertas corre por dos semanas pero es algo que tenemos que actualizarlo el día jueves para ver si nos cambian el circular o si nos dan las mismas ofertas estar al pendiente el domingo para ver si nos asignan nuevamente cupones manufacturios digitales y si nos asignan los cupones misteriosos por mi parte esto ha sido todo cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo vídeo hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias.